Solamente ven el dinero que le podemos dejar y no tanto la comunidad que dice que ella ama, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos mis dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo la traducción del video de Jacqueline Hill que subió el día de ayer donde anuncia que finalmente se muda a Los Ángeles. Pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno pues les cuento que en los primeros minutos del video Jacqueline Hill confirma que sí, efectivamente ya está viviendo en Los Ángeles y que tiene como semana, semana y media viviendo ahí. Que no sabe por cuánto tiempo se quedará ahí pero que serán unos meses por lo pronto. Cuenta que parte del cambio fue porque ella vivía en Florida y por temas de contratos, photoshoops, negociaciones para lo de su marca, proveedores y demás pues ellos se encuentran en Los Ángeles y tenía que estar viajando siempre. Además que en su casa por el tema del huracán pues tuvo destrozos. Que en parte de la casa se cayó el techo pero que afortunadamente todos están bien, nadie salió lastimado y que no había nadie. También explica que tanto ella como su novio, sus papás, sus perritos y algunos de sus colaboradores también se mudaron a Los Ángeles. Y la otra parte de sus colaboradores por temas personales no se pudieron mudar pero las juntas se tomarán por vía Skype. Después empieza a hablar de su ansiedad que ha tenido después de todo el drama de los labiales y que se ha tenido que alejar de las redes sociales por lo mismo. Que no es algo que le gusta porque ella ama hacer esto pero que la ansiedad no la ha dejado y se tuvo que alejar. También habla del drama de hace unos días donde ella puso un tuit diciendo que la vida es muy difícil y la gente la empezó a atacar diciéndole que entienden que es muy difícil su situación de ser millonaria y que su única preocupación serán las redes sociales. Ella dice que entiende que la gente lo vio como que ella estaba exagerando pero que al final pues ella es una persona, tiene sentimientos y recibir tanto hate pues no le está haciendo bien. Y que tuiteó esto porque así era como se sentía. También habla de que mucha gente le ha estado reclamando y que le dicen que que quieren a la Jacqueline Hill de antes, la divertida, pero ella dice que la Jacqueline Hill de antes ya no existe porque no puede seguir siendo la misma persona que eras hace 10 años y que tienen que entender que ella ha crecido y las cosas han cambiado. Pero pues al final esto es parte de la vida. También habla de su aumento de peso que tuvo por ansiedad y confirma que no, no está embarazada. Sí, sí se han hecho muchos cambios en la cara a lo largo de este tiempo. Confirma que ha puesto pómulos, que superó la nariz y así. Pide que la dejen de estar atacando y acosando de esa manera con sus cambios físicos. Dice que ama mucho a su comunidad y que quiere regresar. Creo que eso también le causa mucha ansiedad. Espero que los ama a todos. Bueno, pues esta fue la traducción del video que subió el día de ayer Jacqueline Hill a sus redes sociales después de un tiempo de estar fuera de YouTube y un poco alejada de las redes sociales por todo el hate que había tenido. La verdad es que yo no entiendo. A mí es una persona que me cae muy bien, que sabe enganchar muy bien con su comunidad, pero también tiene una muy buena base de haters. Y la mayoría de los haters lo que le reclaman son que siempre está diciendo mentiras, ¿no? O que dice una cosa, luego se desdice y así, ¿no? La parte en la que dice que le atacan con su cuerpo, la verdad es que me parece muy bajo que la gente te ataque por tu cuerpo, ya sea porque estás gorda, porque estás flaca, porque te pusiste pómulos. La verdad es que nunca los vas a tener contentos. Eso es verdad. Y como les digo, eso me parece muy bajo. Si se dan cuenta, yo en mis videos nunca, nunca me voy a referir a alguien por su estatura, por su gordura, por su flacura. La verdad es que no. Me parece muy denigrante tener que hacer una crítica con eso. Hay muchas otras cosas con las cuales puedes criticar a la gente sin tenerte que meter con su cuerpo, ¿no? Y una línea que siempre sigo, por ejemplo, en los videos de mi canal es hablar de algo que sea público o de algo que haya hecho o que no haya hecho, ¿no? Y no tanto el ataque al cuerpo de una persona. Bueno, pues regresando al tema de Jacqueline Hill, pues como les digo, la verdad a mí ella me cae muy bien, engancha muy bien con la gente, es una muy buena vendedora cuando se avienta su speech, no vendiendo, pero vendiendo. La verdad es que le crees y haces click con ella, ¿no? El problema es que también todo el hit que tiene, pues se lo ha ganado y se lo ha ganado a pulso. Porque, por ejemplo, en el pasado se fue a YouTube también un tiempo porque estaba pasando por problemas personales, pero cuando traía una colaboración e iba a sacar algo, regresó, hizo dos videos y después estaba anunciando la venta de algo. Este año hizo lo mismo, se había alejado. Después vino lo de los labiales, subió dos videos y ya estaba anunciando sus labiales. Entonces, la gente en general no le perdona eso porque sienten que solamente ven el dinero que le podemos dejar y no tanto la comunidad que dice que ella ama, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. Si ustedes creen que las redes sociales están exagerando en torno a ella y le avientan demasiado hate o si creen que con sus acciones se lo ha ganado a pulso. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren ser parte de esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.